Estamos procediendo a demandar la nulidad de la adjudicación de la estación de bomberos que se pretende construir en los alrededores del Puente Seco porque la misma es violatoria a la ley 340 que rige la contratación de obras y servicios del Estado. Ha aperturado inmediatamente una investigación en razón de que siempre hemos dicho que el Ayuntamiento Municipal, como cualquier institución que maneje fondos públicos, debe manejarse con transparencia. Verificando lo que establece la ley 340, el Ayuntamiento está en la obligación de someter cualquier ejecución de una obra por cuatro modalidades. Primero, la comparación de precios. Segundo, los sorteos. Tercero, la publicación o licitación de manera pública. Y cuarto, la licitación cerrada, que es lo que prevé la ley. Hemos verificado que el Ayuntamiento parece ser que ha optado por la comparación de precios con los mismos contratistas que siempre participan en ese tipo de actividad. Hemos tomado la decisión por el bienestar de Puerto Plata de cualquier persona que haya resultado ganadora de ese tipo de obra impugnado ante la jurisdicción competente, porque está bueno ya que quiera hacerse en este pueblo lo que a dos o tres personas le dé la gana. Aquí o nos sometemos al régimen y cumplimos con la ley, o los ciudadanos tendremos que hacer valer en la justicia lo que es la aplicación de la ley 340. Por lo tanto, le estamos anunciando a Puerto Plata que estamos procediendo a interponer una acción en unidad de la adjudicación de esa obra por ante la jurisdicción competente, con todas las consecuencias de la ley correspondiente, porque basta ya de que se quiera mantener la misma actitud, no obstante a que estamos hablando de transparencia. Sin embargo, parece ser que la transparencia en este Ayuntamiento es un pedazo de papel lamentable. Queremos oportunidades para todos, no más exclusividad. ¡Despierta Puerto Plata!